Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia esqueleto, familia feliz, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto amarillo, color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, color rosa, color rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto morado, ¿dónde estás? Ojos de zombie, ojos de zombie, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz loca, nariz loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chicasri de zombie, Chicasri de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombie, boca de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombies locos, zombies raros, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de bruja, ojos de bruja, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nadie de bruja, nadie de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de bruja, boca de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de bruja, sombrero de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja rara, bruja loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, feliz Halloween ¡Vengo por ti! Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Dos monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de mi cama! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Un monstruo debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Ningún monstruo debajo de mi cama Ninguno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡Oh no! ¡Está lleno de monstruos! ¡Olvida lo que dije! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Este esqueleto no tiene nariz! Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Y huesos y piernas y ojos súper locos Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata ¡Esqueletos raros y ahora de colores! Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Y rosa y naranja y púrpura también Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul ¡Increíble! Baila con los esqueletos, esqueletos Baila con los esqueletos, esqueletos Son muy raros, locos y graciosos Baila con los esqueletos, esqueletos Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por vuelo se pasearon Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi Milen Adiós Adiós Ya está Ya estamos aquí El mejor sitio para visitar en Halloween Mini No creo que debamos entrar ¿Quién has ido? ¿Tú? No Creí que eras tú Bú 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 ¿Quién eres tú? Un fantasma Una baba Un gato negro Una araña Un monstruo Es Halloween Un caldero Cociendo Viscosa Pócima Bú Bú ¿Quién eres tú? Bú ¿Quién eres tú? Bú Bú ¿Quién eres tú? Un cementerio encantado Un esqueleto Una bruja Un vampiro en el ataúd Una momia Un zombie Un duende maligno Bú Bú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bú Bú ¿Quién eres tú? Todos nosotros Estamos a por ti ¿Qué ocurre, Len? ¿Qué pasa? Un monstruo ¿Dónde? Ahí O ahí Espera, ya no sé Pues busquémosle ¿Dónde está el monstruo? Bajo la cama ¿Dónde está el monstruo? ¡En la alacena! ¿Dónde está el monstruo? ¡En la pared! ¡No, tontorrón! ¡Ay, no hay nada que ver! ¡Vampiro! ¿Dónde está el vampiro? ¡En el armario! ¿Dónde está el vampiro? ¡Está en el horno! ¿Dónde está el vampiro? ¡En las escaleras! ¡Ojalá te vieras! ¡Mini, he visto una bruja! ¿Dónde está la bruja? ¡En la caldera! ¿Dónde está la bruja? ¡Tras las cortinas! ¿Dónde está la bruja? ¡En el ático! ¡Len, yo creo que eres un lunático! ¡Esqueleto! ¿Dónde está el esqueleto? ¿En el armario? ¿Dónde está el esqueleto? ¿En la bañera? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Qué es lo que ves? ¡Feliz Halloween! ¡Mini!